Con la misma cantidad de victorias y descalabros, pero ahora toman ligera ventaja después de ganar el juego, lo importante de ganar series. Así que comenzaba el juego, ese batazo de Urrutia, los cuatro primeros que se enfrentaron a Obelhorso, los cuatro primeros pegaron imparables incluido este cuadrangular. ¿Cuáles procedieron a la pizarra? Una pizarra que, o una ventaja que le costó bastante al conjunto de los toros quitarle a los charros de Jalisco. En el inning número uno en su parte baja, los sultanes hicieron tres y descontaban, pero se mantenían abajo en el marcador. Así estaba entonces transcurriendo el juego de pelota, mientras Obelhorso se mantenía en la loma, sacando los outs que necesitaba para completar ese capítulo turbulento. Así comenzaban las cosas para los sultanes en el juego con De Asa, dando este batazo que no pudo atrapar Manny Rodríguez. Y de ahí en adelante, la historia se ponía mucho mejor con este batazo de Michael Wynn. Vean ustedes dónde pega en una butaca y se mete al terreno. El cuadrangular ponía las cosas cuatro por tres. Eduardo, ahí parecía que regresaban los sultanes en el mismo primer episodio. Sí, esas tres carreras coronadas gracias a ese vuelacercas. El número dos, por cierto, de la temporada para Michael Wynn, quien empieza a carburar, empieza a tomar ritmo en esta temporada. Luego aquí estamos viendo cómo apretó el brazo el pitcher abridor de los charros de Jalisco, Liam O'Sullivan, y luego retiró a diez bateadores de manera consecutiva. Este es un gran fildeo por parte de Félix Pérez, que evita un imparable, un batazo hacia la banda contraria. Tremendo clavado el que se lanzó para así conseguir el...